En un 64% avanzan las obras de construcción de la plazoleta de la Calenidad, donde hoy el alcalde Rodrigo Guerrero, en compañía de funcionarios de la Administración Municipal y técnicos de Conalbías, realizaron un recorrido para evaluar el proceso que se llevó a cabo en la mega obra. La obra de la plazoleta como tal avanza muy bien, el edificio de esparcimiento y de uso colectivo está en su punto, ya hay dos sótanos de parqueaderos, esperamos que esa zona norte pueda hacerse para en cuestión de cuatro meses también poder estar entregando esta plazoleta. El edificio perteneciente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, ubicado dentro de la zona de construcción, ya está próximo a ser entregado al gobierno para posteriormente ser demolido junto con otros dos lotes y así poder continuar con el proyecto. La Calenidad está pendiente de dos edificios que me acaban de informar que ya se absolvió el problema legal que había de la propiedad que era de estupefacientes, ya entregaron eso, entonces ahora ya es cuestión de perfeccionar eso, dar la orden de demolición y se tumban los dos edificios y se acaba de construir el estudio. Otra mega obra que avanza es el hundimiento de la avenida Colombia, donde también ya fue habilitada la intervención en los sectores donde se encontraron hallazgos de los antiguos puentes que allí estaban ubicados. Pudimos lograr un acuerdo para el plan de manejo de los hallazgos arqueológicos que encontramos en el hundimiento, eso nos permite reanudar la ejecución de las obras exactamente en el puerto de Ortiz. El resto del túnel está ejecutado. El hundimiento tiene una inversión de más de 46 mil millones de pesos y la plazoleta de la Calenidad demanda de más de 32 mil millones.